Con la intención de promover el fútbol americano y llevar juguetes a los pequeños de la comunidad de San Antonio Sacalá, se realizará el tazón del juguete el próximo 29 de diciembre a las 16 horas. Este juego con causa será el primer encuentro de fútbol americano que se realiza en el interior del estado, en el que se enfrentarán los Bulldogs y los Kitams. La entrada a este juego es completamente gratuita. Cada jugador aportará dos juguetes para los pequeños de la comunidad, pero también hacen una invitación al público para donar juguetes y regalar alegría a los niños y niñas de San Antonio. Los donativos pueden entregarse en la Unidad Deportiva Cauquel, Los Héroes, Polifuncional San José Tecó, Francisco de Montejo, Centro Acuático, Unidad Deportiva Fernando Valenzuela. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision. Gracias por ver el video.